Irina Vaiva habla de su boda con Gabriel Soto y dice dónde podría ser. ¿Qué tal amables seguidores de Telefarándula? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Irina Vaiva asegura que sus padres están tan enamorados de su novio como ella, y que gracias a las bondades de la tecnología se han comunicado constantemente. Agradeciendo el profesionalismo de una reconocida revista de celebridades, moda y estilo, Irina Vaiva habla de su boda con Gabriel Soto, dice dónde podría ser y detalla la relación de su novio con sus padres, asegurando que ya hasta habla un poco de ruso. A tan solo un día de que un programa de televisión asegurara que ella fue la responsable de que Gabriel Soto incumpliera el compromiso laboral que tenía con ellos, una entrevista, la actriz se muestra más enamorada que nunca y derrama miel. Irina Vaiva asegura que hasta sus sobrinos le piden primitos méxico-rusos. Me siento plena, feliz y llena de bendiciones. Tengo en Rusia mi familia que es el apoyo emocional, y con Gabriel estamos disfrutando de nuestra relación haciendo muchos planes, declaró Irina Vaiva a la edición mexicana de la revista Hola. Ahora que Gabriel Soto e Irina Vaiva visitaron Miami, antes de que ella viaje a Rusia a visitar a su familia, y él continuó con las funciones de la obra Cleopatra Metió la Pata, ambos fueron abordados por la prensa para hablar de su posible matrimonio. Irina Vaiva fue muy clara al decir dónde se casarían, asegurando que como la familia de Gabriel Soto era muy grande, sería difícil que todos acudieran a Rusia, por lo que lo mejor sería celebrar una boda en México y otra en Rusia, o quizás buscar una tercera opción que fuera más fácil para todos. ¿Y Gabriel Soto? Abordados en el aeropuerto rumbo a un pequeño viaje a Cancún, el actor e Irina Vaiva fueron cuestionados de igual forma sobre si ya habían tratado el tema y decidido una fecha. Ambos respondieron que sí, pero los miembros de la prensa aseguraron que no había anillo de compromiso en el dedo anular de la mano izquierda. La pareja dejó en incógnito los detalles de su boda, y no resta más que esperar a que las cosas se den. ¿Tú qué opinas acerca de la boda entre Gabriel Soto e Irina Vaiva? ¿Será cierto que se llega a realizar? Déjanos saber tu comentario, comparte este video, y suscríbete para que estés al día con todas las noticias de la farándula.